2 y 20 de la tarde, aplausos para nuestro invitado del día de la fecha y le agradecemos ya por venir Juan Cruz Comar está con nosotros, bienvenido Juan Cruz, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes a todos Buenas tardes ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, muy bien Gracias, primera vez Gracias por preguntar y... ¿cómo estamos? Que no muchos lo hacen Gracias por venir, en serio Bueno, gracias, gracias por la invitación Che, hace calor posta, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Sí, está muy pesado, mucho menos Está pesado Está bravo Perfecto Por ahí estamos hace un par de horas ya, ¿viste? Y perdemos realmente... Con el aire estamos barbados Está muy bien Ahí está tapado Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa recuperación, Juan Cruz? Bien, bien, llevándola Creo que en estas ocasiones es muy importante también la cabeza Y yo creo que en ese sentido la vengo llevando súper bien Tengo la postura de tratar de no ver las cosas como estrictamente buenas o malas Sino como situaciones que pasan Es la que me tocó Y bueno, encontrándole lo positivo también Que obviamente me encantaría estar jugando, compitiendo Pero se dio de otra forma Y también ante esta situación puedo aprovechar otras cosas Y la verdad que la estoy llevando muy bien ¿Siempre fuiste así de ir viendo las situaciones positivas? ¿O fuiste como aprendiendo también con el tiempo? No, sin duda que fui aprendiendo No solo con el fútbol, sino con cualquier situación de la vida Pero en el fútbol creo que hace 10 años, más o menos cuando empecé a jugar profesionalmente Por ahí me atravesaban más profundamente cada situación que me tocaba Y ahora puedo o creo tener la capacidad de encontrar esto que mencionaba al principio Para las dos cosas imagino, ¿no? Para las situaciones por ahí feas Y para las situaciones también muy adrenalínicas y todo Está bueno, debe estar bueno como encontrar una cierta madurez Ahí, ¿no? Sí, sin duda Y como te digo, también hay muchas cosas a veces que no podemos controlar En el caso de esta, porque no A ver, incluso si fuera una lesión muscular Que a veces tampoco se puede encontrar Uno puede hacerse algún reproche Si hubiera entrenado de esta forma Si hubiera prevenido con tal ejercicio, con tal trabajo En esta situación la verdad que es algo que está al margen de lo que podía controlar Entonces, bueno, encontré tranquilidad en enfocarme en la recuperación Y en tratar de aprovechar otras cosas que, bueno, la no competencia también te da ¿Cómo es para el que no está alterado, no sabe bien Lo que a vos te detectan, ¿cómo es bien? Bueno, cuando llegué a Huracán Me hicieron la revisación médica y me detectaron una arritmia Que es un problema eléctrico en el corazón Me cuesta a mí comprender y eso que hace varios meses que trato con cardiólogos Pero básicamente es un mundo el tema de las arritmias Hay un montón de tipos de arritmia y también depende en qué lugar del corazón está La mía, por suerte, no es ventricular Ventricular, que sería lo más grave, que es, por ejemplo, lo que le pasó al Kun Que le pidió seguir jugando En mi caso, con la operación que tuve, se puede corregir, es algo eléctrico Entonces, también es bastante complejo de imaginar No es algo por ahí que uno puede pensar en otra operación, no sé De rodilla o de tobillo Que dice, bueno, se cura esto, se saca esto y ya está Sino que es algo más complejo de imaginar, por lo menos en la cabeza un circuito Pero bueno, lo que pude entender fue eso y ya con la operación estoy encaminando la recuperación Buenísimo Y cómo llevas el tiempo, digo, porque bueno, vos estás muy acostumbrado a entrenar A veces doble turno, cuando no entrenás estás en el gimnasio y esas cosas ¿Cómo hacés con tanto tiempo? Más allá de que por ahí sé que vas al club, que tratás de estar con los compañeros Bueno, creo que ahí la rutina sigue siendo algo importante para mantener ocupada la cabeza Y también ocupar la parte social en el club, digo Si bien no puedo hacer demasiado y no puedo competir como mis compañeros Voy todas las mañanas, comparto con ellos Hago un entrenamiento obviamente más liviano Y que de a poco va subiendo la intensidad para tratar de ir probando Cómo responde el corazón y cómo puedo llegar al principio del año que viene ¿Y quién te acompaña en todo este proceso? Porque a uno mismo del carne y hueso que no juega en la alta competencia ni demás Si tienen que ir a un médico y demás Siempre le pide a algún familiar que lo acompañe, algún amigo para no ir solo y demás ¿A vos quién te acompaña? Bueno, cuando me operé en Buenos Aires vinieron mis papás Me acompañaron allá Y después en el día a día acá en Rosario tengo mucha contención Yo soy acá, tengo mis amigos de la infancia, mi familia, mi novia Entonces en ese sentido me siento súper contenido, acompañado Y la ansiedad y las ganas de volver, de estar, de pertenecer, la cabeza, digamos ¿Cómo se la maneja? Bueno, yo traté de ponerme plazos y eso también me dio tranquilidad Como te decía antes, primero entender que hay tiempos que no se pueden acelerar Que yo me operé y el corazón tuvo cicatrices por esa intervención Entonces hay tiempos que tengo que respetar y eso lo tengo claro Y mientras tanto, como te decía, así como me encantaría estar compitiendo Y poder estar con mis compañeros O me hubiera gustado que no me pase si pudiera volver incluso más atrás Ahora la realidad es que me tocó esto y le encuentro el lado positivo No sé, por ejemplo, respondiendo también la pregunta anterior que no había concretado También compartir más tiempo de calidad con familia, con amigos Poder ir a algún otro recital que generalmente son situaciones que uno no puede hacer Entonces, o cualquier plan que por ahí, por la dinámica de nuestras rutinas futbolísticas Se nos hace difícil y, bueno, la voy llevando también de esa forma Comprendiendo que hace 15 años que, desde que me fui a jugar a Boca en las inferiores Desde muy chico, que vivo de esta forma, ¿no? Todo el tiempo compitiendo, no solo contra el rival, sino contra un compañero Incluso a veces uno está de vacaciones y está compitiendo Porque tiene que pensar cómo descansar, cómo comer Todo el tiempo Siempre tiene en vista la pretemporada que se viene en una semana Entonces está constantemente seteado o tiene la cabeza seteada de esa forma Entonces, bueno, también en ese sentido fue una pausa Me sirve para analizar, pensar cosas, prepararme y también para motivarme Porque el parate es lindo, disfruto, como te decía, estas cosas Pero también me da muchísimas ganas de volver y valorar lo lindo que es lo que hago Es Juan Cruz Comar, quien está charlando con nosotros Por ahí para quien se sube al auto ahora y nada, se prenda la charla ya comenzada Aclaramos por eso ¿Estás leyendo algo? Que siempre en otras entrevistas, ¿no? Ha tirado data tanto de música como libros ¿En qué momento estás? Sí, ahora estoy leyendo uno de Harari Ya lo comenté el otro día Que, bueno, es un escritor israelí que me gusta mucho Leí sus tres primeros libros Estuvimos indagando en eso Ahí está, ahí está Fede Fue Fede, no, el resto no Fede ese que tenés ahí es mi Biblia Uno de mis libros favoritos ¿Cuál es? ¿Cuál es, perdón? De animales a dioses Ahí va Que bueno, sí, sí, me ha servido mucho para comprender un montón de cosas de la vida Y de los enfoques y las situaciones que me pasan y nos pasan Así que, bueno, mientras siga escribiendo Harari, vamos a seguir consumiendo esos libros Recién pensaba cuando decías lo de uno siempre está compitiendo Y me acordaba de cuando, bueno, te le plantaste a Fas y dijiste me quiero ir a Rosario Central y demás Tenemos una anécdota con Julie que cuando llegaste a Rosario Se le va a decir al final Estabas entrenando en el... Acá en el parque De enfrente del shopping Y te fuimos a entrevistar Porque todo el mundo quería saber si finalmente ibas a confirmar en Central o no Vos todavía no estabas confirmado Pero estabas entrenando por tu propia cuenta Y estabas haciendo unas tiradas con muchísimo calor y demás Y piensa en eso, ¿no? Como que en cada momento de tu vida, esto que vos decís Como que te la rebuscaste para ir siendo paciente Y no dejar de competir No dejar de preocuparte por vos, por tu futuro Como que siempre le buscaste la vuelta Ahí no ibas a entrenar todavía con el club Porque no estabas confirmado Pero te ibas acá al parque Y te corrías las tiradas a vos mismo Con un amigo, me acuerdo que estabas Mirá, ahí tenemos la foto cuando estaba en una canchita de Fútbol 5 entrenando Sí, la canchita de un amigo ahí Que por lo menos para hacer algo con pelota Y sí, ese momento sí Fue sin duda trascendental en mi vida también No solo por lo que significaba para mí Cumplir mi sueño de jugar en Central Sino también por Cómo se dio toda la situación Que obviamente no es algo que yo hubiera querido Pero también se dio así Y siempre estuve satisfecho y orgulloso De lo que hice A mí me parece que Los jugadores somos los protagonistas De todo este Negocio o circo Lo que sea que es el fútbol Y me parece que está bueno Que tengamos la capacidad de elegir Dónde queremos jugar Dónde queremos estar Yo tenía ese sueño de chico Y sentía que era la posibilidad De cumplirlo Y parece que estuvo bueno Poder manifestar mi voluntad Y llevarla hasta la última consecuencia ¿Cómo sentís que te trató el mundo del fútbol ahí? O en otras situaciones, ¿no? Porque Hay algunos casos, ¿no? Obviamente Pero Fue como atípico, ¿no? Tu 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 decisión Y cómo lo afrontaste, ¿no? ¿Cómo decís que lo tomó el mundo del fútbol? Y recibí un montón de mensajes De apoyo y acompañamiento Como te digo Sé que muchos Colegas Compañeros Han sufrido En cualquier En un montón de clubes La imposibilidad De estar donde quiere estar Y Y a mí Yo en eso me pongo como un poco También existencialista, ¿no? En el hecho de Vamos a ir una sola vez Yo quiero Clarir este sueño Es algo que es muy trascendental para mí Por un montón de razones Por Yo en su momento las di Que era No sé Mi sueño de chico De Siempre ir a la cancha central De ser socio Y querer jugar ahí ¿Te habías probado también, o no? Sí, también Antes de ir a Boca Y Y después también un montón de situaciones Yo quería volver a Rosario Me había ido de muy chico Me había perdido un montón de cosas Acá en En la ciudad Con mi familia El crecimiento de mis hermanas Tiempo de calidad con mi familia Con mis amigos Sentía que era lo que Lo que quería Lo que necesitaba Y me parece que Eso tiene que ser la prioridad Si una persona Tiene ganas de estar en un lugar Y Y Realmente lo desea Y no le va a hacer ningún mal A nadie Por Por hacerlo Está bien que se esfuerce Y busque conseguirlo A A cuesta de Por ahí de situaciones Negativas Como me tocó atravesar Claro Juan Perdón Nachi ¿Cómo es fácil? Porque ahora se está hablando un montón Bueno también de las sociedades anónimas Talleres que A veces parece un híbrido Entre Sí Club y sociedad anónima ¿Cómo es fácil? En el día a día En el trato ¿Cómo era con vos? No La relación durante todo el tiempo Fue buena Yo estuve seis años ahí Y El trato Fue siempre bueno Obviamente como Como en todos los clubes Hay situaciones que te gustan más O que te gustan menos Con respecto a Al plantel O a compañeros Pero no No era mala Para nada Pero bueno Surgió esta situación Que En donde había dos posiciones diferentes Donde yo me quería ir Él en un primer momento Me había manifestado Que eso se podía hacer Y después ante su negativa Y mi persistencia De De estar firme Bueno obviamente Cuando hay deseos diferentes Y pujas Que van para distintos lados Pueden pasar situaciones así Cuando los dos Las dos posturas Se mantienen firmes Pero bueno Después Queda al margen Las percepciones diferentes Que tenemos Con respecto a A Cómo se deben organizar Las instituciones Yo No estoy en contra De la sociedad anónima deportiva De la favor Eso al margen No tiene nada que ver Y son conclusiones que pasaron Después Y para mí El único tema En esa situación Fue que yo me quería ir Y Acomodé el lugar Acomodé el lugar Y Riquelme Porque el otro día Lo vimos cuando vino Con Boca a Rosario Viste que se metió en la pelea Para parar en la barra Y demás Y vos Bíblica Y vos cuando estabas en sexta Lo tuviste cerquita ahí ¿Qué era lo que veías de él? Bueno Yo Lo que puedo contar de Román Es lo que Estuve En el club Yo empezaba a subir A primera Fui a algunos partidos Al banco Cuando él todavía Jugaba Nunca compartí Un partido con él Pero sí Entrenamientos Y fui al banco En algunos que él jugó Y su trato Era realmente espectacular Con los más chicos Realmente Estaba muy preocupado Por nosotros Por nuestros resultados Sabía quiénes habían hecho Los goles En las categorías De inferiores Me preguntaba Por sus rendimientos Me acuerdo también En reserva Que una vez ganamos Un clásico E invitó A todo el plantel Acomunasado Y él fue también Y compartió ahí Y no es que simplemente Fue un regalo Sino que Se tomó el tiempo De hacerlo Y bueno Ese y otros tantos gestos más Fueron Súper lindos Y súper Recordados por mí Y eso es lo que puedo decir Después De temas De manejo De De plantel Y dificultades Con otros compañeros Yo la verdad que No me acuerdo Y también era muy chico Tenía 17 años Y tampoco Tenía conciencia Mucho de lo que pasaba En el hospitalio de Boca Pero si lo veías involucrado Sí, súper involucrado Yo te cuento Mi experiencia personal Y es súper bueno ¿Cómo es el mundo Boca? Ya está Tenía buena onda con Pele Con Palito Pele o no? Y con Pablo Teníamos muy buena relación Después bueno Pasó también Tuvimos Lo de la foto Sí, tuvimos alguna ¿Cómo fue eso? ¿Cómo había sido? ¿Nada? ¿Foto? Sí, una Por una nota Tuvimos una foto en Twitter Tuvimos algún cruce ahí Pero después nos volvimos A cruzar Varias veces Nos enfrentamos Varias veces Y está la mejor Está la mejor Yo me llegaba bien Con él Además éramos los dos de Rosario Hablábamos de esa entrada De Newell A veces volvíamos juntos Así que No, a la mejor Y Nacho te dijo El mundo Boca Que yo justo lo interrumpí Ah, y bueno Es Todo súper Magnificado Yo creo que es algo parecido A lo que A lo que genera Central Pero quizás A nivel nacional Y con el Con el plus De que en todos los canales De De televisión Se habla de eso Y cualquier cosa Se agranda De una forma Increíble También la presión Y la exigencia Es absoluta Por eso también El tema de los egos En el club Es difícil Porque Hay mucha presión Y mucha obligación atrás Y bueno Se hace difícil ¿Se pueden hacer amigos En un vestuario? Sí, sin duda Sin duda Compartimos un montón De tiempo Mucho más De que a veces Compartimos en la familia Digo por esto Que decís De la exigencia De la competencia Sana, no sana Etcétera Y del Del ambiente ¿No? ¿Se pueden hacer amigos En un vestuario? Sí Yo creo que pasan Por ahí Distintos tipos de cosas Por un lado Hay veces Me ha pasado de compañeros Que durante un año Capaz compartís muchísimo Porque Concentrás juntos Te cambiás al lado En el vestuario Compartís muchísimas horas Charlas de un montón de cosas Y después La dinámica del fútbol Hace que capaz Que al día siguiente De ese año Que pasaste junto Te vayas a la otra punta del mundo O directamente a otro vestuario Y ya Te perdés Porque tampoco podés mantener La Hoy a través de las redes Un poco Lo seguís Y sabés cómo le va Y él también Y podés intercambiar Algún saludo Pero es difícil mantenerlo Y por otro lado Sí hay algunos Compañeros que vas teniendo Que sabés que van a Perdurar durante toda tu carrera Y después de ello Justamente Pensaba en eso Mientras te escuchaba Ustedes saben Que van a tener Que son nómades Que les va a tocar un día Jugar acá Otro día allá Pero ¿Cómo manejan el desarraigo? Porque Los lazos que van forjando En cada lugar Que llegan Son fuertes Porque es la gente Que uno tiene cerca Entonces ¿Cómo manejas Ese desapego? Ese desarraigo El tener que irte Constantemente El también Volver a generar Nuevos vínculos Sí, es un tema Yo creo que eso Lo he aplicado Para comprender Un montón De vínculos En mi vida Porque También me ha pasado Desde los 14 años Que me fui a la pensión De Boca Y tenía esa situación De que vos tenías Tu compañero de pieza Que capaz Estabas todo el año Y vivías Ibas a la escuela Junto A entrenar junto Dormías junto Y Lleva fin de año Y uno queda libre Y ya está Y al año siguiente Venía otro Y volvías a establecer Un vínculo Súper cercano Con ese nuevo compañero Obviamente Siempre tratando De llevarte bien Con todo Pero Naturalizando Por ahí Esa dinámica Que tiene La vida del fútbol Y también después Te pasa Como decís En primera Que los planteles Se van renovando Todo el tiempo Que hoy es Más dinámico Que nunca Que es raro Que los planteles Permanezcan mucho tiempo Con los mismos jugadores Entonces Es como que comprendés Un poco Esa situación Juan La sensación Que das vos Es que sos muy consciente De todo lo que va pasando En el mundo del fútbol O por lo menos Tratás Haces el esfuerzo Siempre De ser muy consciente De todo lo que va pasando Tratás de transmitirle Algo a tus compañeros Tomás ese rol A veces de líder Y decirle Che mirá A lo mejor Alguno que más pibe Decirle Che mirá A lo mejor No es por ahí Tratemos de hacer Las cosas de otra manera Tomás ese rol A veces Y mirá No me gusta Agarrar a nadie Y decirle Lo que tiene que hacer O manifestar así Directamente Mis posturas Todo el tiempo Pero si Si me gusta Compartir tiempo Con mis compañeros Y siempre Cada uno se desenvuelve A su forma Y expresa Su manera De ser Y pensar Entonces De esa forma Trato de De a mi manera Dar Mis puntos de vista Y mi forma de ver El fútbol Hablando de compañeros Recién hablabas De cuartos También Y demás El compañero Con el que más te gusta O el que más te divierte Compartir En alguna concentración Y ahora En el último tiempo El año pasado En Central Formamos un grupo Inolvidable Para mi Con la particularidad De que No es que Me puedo quedar Con un compañero Yo concentraba Con Facu Mayo Que Por ahí era El más cercano Y con el que Vemos un montón de cosas De forma muy parecida Entonces Nos hicimos muy amigos Pero tenemos también Grupos Donde jugábamos Al truco Y compartíamos Un montón de cosas Y bueno Incluso me fui al club Y seguíamos Comentando Y estando al tanto Uno del otro Todo el tiempo Entonces Eso que pueda Perdurar más allá De la circunstancia De compartir un plantel Es súper lindo En qué lugar Entra el rock Dentro de todo eso Que sabemos que te gusta La música En general Bueno La música Es lo más lindo que hay Es algo que Que te genera Un montón de cosas Que Me cuesta expresarlo Pero Creo que es una forma De arte Que puede decir mucho Y bueno El rock Es una Una expresión En sí mismo Más allá De lo que De lo que De lo que De la letra De una canción A mí me gusta mucho Ver música en vivo Entonces siempre que Lo mismo que el deporte Creo que todo en vivo Tiene como Como da algo más Entonces siempre que puedo Aprovecho para Para ver a Distintas bandas Las que me gustan más Las que no conozco tanto Siempre Aprovechás Siempre me gusta estar ahí Última banda que viste Y ahora estuve en el Festival Bandera La semana pasada Así que Muchas Sí, varias bandas Estuvo lindo Mañana tenés uno Eso Mañana Científico El Pano Al momento Ahí va Es mi banda favorita Nada de tan biónica Caretas Científico El Pano No, no A Chano también Chano me gusta mucho También lo he visto Lo he ido a ver Varias veces ¿A dónde de mañana? Científico El Pano En el Club Güemes Ahí por Biolago Sí Hacía como 10 años Que no venían Porque no les gusta Viajar a los chicos Así que Bueno, por suerte Vuelven mañana Juan, ¿Cómo te llevas Con la hinchada Con la barra Que viste Que el hincha Por lo menos En esta ciudad Es súper termo Los entendés No los entendés Hacés oídos sordos Cuando estás ahí Parado en el medio De la cancha Que te gritan de todo ¿Cómo lo manejas? Porque me imagino Que vos tenés Una situación ahí Es re difícil Que resolver Y te están gritando Cualquier cosa Bueno Yo fui termo También de más chico Así que entiendo Completamente La situación Y tengo amigos termo Así que Entiendo la narrativa De forma muy buena La narrativa Y Y bueno Entiendo que es lo que Lo que exige el hincha Y no pasa solo en central Sino en cualquier lado El hincha Quiere ganar Y todos queremos hacerlo Y Y está muy bien Que sea así Obviamente Trato de pensar Que De la mejor forma Que uno tiene Para Para rendir Y para lograr Ese objetivo Que es lo que Todos queremos Que es ganar Es lo mejor A veces Abstraerse Y enfocarse En Exclusivamente El rendimiento Pero lo capitalizás Positivamente Si Si Me gusta Y también entiendo Me gusta jugar Fútbol Porque hay un montón De gente Porque viene Con esa hinchada Con esos recibimientos Con ese acompañamiento Y obviamente También viene con lo malo Con la puteada Cuando te va mal Individual O colectiva Y bueno Es parte de todo Como decía Volviendo un poco A lo que hablamos antes Nada es completamente bueno Completamente malo Son las situaciones El fútbol es así El fútbol argentino es así Me atrae Por un montón de cosas Y también hay otras Que obviamente Son incómodas Y es lo que lo hace A mi forma de ser Tan hermoso Claro Juan ¿Llegás a sentirte A veces culpable Por un resultado Por un error Por todo lo que genera En el entorno? Si Sin duda También por mis compañeros Creo que le pasa a todos Si uno Se manda un moco Y el equipo pierde Obviamente Que Que es una cagada Porque Para El equipo se preparó En la semana Para eso Y obviamente Que a cualquiera le duele Y está bien que sea así Porque creo que lo peor De todo Es la indiferencia Cuando hay indiferencia Eso es lo que Más molesta Si uno está comprometido Y se equivoca Cualquier compañero Lo va a entender Por ahí la gente Tiene otro Otro Estilo Otra forma De comprender Y ver las cosas Y es lo que hablaba antes Que soy comprensivo Con eso Para saber Lo que se viene Vos tenés contrato Con Central Hasta el 2026 ¿No? Diciembre 2026 Por ahí Si Ya tengo Dos años más Cuando se termine este año Dos años más Y apuntar todo Ahora a la pretemporada Lo que se vendría ¿Cuándo arranca eso? ¿Es ahora en...? En enero seguramente No, no tenemos fechas Pero sí En principio de enero Claro Todavía falta Falta un poquito No, perdón Te iba a preguntar Referentes De que tenés En el mundo del deporte En el tatuaje general En el tatuaje del Diego Por el tatuaje Digo ¿A quién...? Sí, obviamente El Diego Por encima de todo Referente Para mí Un nacional Un héroe nacional Creo que La persona para mí Que más representa Argentina En el mundo En la historia En el que nos puso En el mapa Y es mi máximo referente Sos maradoniano Sí, absolutamente Total Pero no tanto de la selección ¿O no? Curiosamente no Sí, curiosamente no Eso también es algo Que bueno Uno siempre viste Que es Lo que hace También con lo que hicieron De uno Y yo crecí En mi casa Nunca se le dio Demasiada importancia A la selección Sé que Que en esta ciudad No siempre Pero también pasa mucho Yo tengo muchísimos amigos Que la verdad Que no le dan Mucha importancia A la selección De hecho A mí lo que me pasa Es que Mi análisis Es que el Proyeque es Muy fanático Un club No es tan fanático De la selección Y el que veo Que es fanático De la selección No está desesperado Por ir a Bea Central O a Newwell El fin de semana Claro Puede ser Y mis Y mis círculos Siempre han sido Han estado más preocupados Por los resultados De los clubes Entonces También me he criado De esa forma Y bueno Ya no es algo Que tampoco Quiera forzar Por cambiar Obviamente Argentina salió Campeón del mundo Y fue Una fiesta popular Inolvidable ¿Preferís entrar al campeón? ¿Cómo? ¿Preferís entrar al campeón Antes que Argentina Campeón del mundo? Sí, prefiero Que ganemos el clásico Que viene Qué ganas Jugador más crack Con el que compartiste Plantel Que no lo podías creer Y por trascendencia mundial Creo que puede ser Juan Román Riquelme Ese tiempo que estuve ahí con él También estuvo Daniel Osvaldo Y varios otros Lindos personajes En el mundo del fútbol Y por historia personal Y identidad Marco Rubén Qué locura ¿Tenés algún sueño O sueño? ¿O sueño? Ah, no te digas Acá atrás, perdón ¿De dónde salió la voz? Estoy acá, estoy acá Así sueños Que, por ejemplo Cualquiera Sea profesional O sea Personal O quiero viajar a tal lado O quiero Hacer tal cosa Es interesante Sí, la verdad que Cuando uno por ahí juega Flashea un montón de cosas Para hacer después del fútbol Y yo todavía Si todo sale bien Con mi recuperación Pienso jugar Unos cuantos años más Así que Todavía lo veo lejano Y también con el paso del tiempo Vas cambiando Los deseos Capaz que si me agarraba Los 20 Decía bueno Me gustaría Tal cosa Y hoy Pienso algo diferente De hecho He empezado a estudiar carreras Que hoy pienso Que no No las retomaría Y seguramente En unos años También voy a cambiar eso Entonces no lo tengo Demasiado claro Me gustan muchas cosas La verdad De alguna forma Me gustaría Seguir vinculado al fútbol En cuanto a A manifestar Mis opiniones Y a lo que veo del fútbol Quizás Siempre como Desde la perspectiva Del jugador Pero también Siendo comprensivo De otros puntos También me gusta Me gusta la historia Me gusta viajar Me gusta mucho Conocer otras culturas Entonces La verdad que no sé Para donde voy a salir Pero Tengo varios intereses Que seguramente El camino Me va a ir llevando Y depositando Donde quiera En ese momento Anduviste por bastante Lugares exóticos Digamos Lugares bastante exóticos O no Fuiste Por lo menos para nosotros En realidad son exóticos No lo son Sí, no, para mí también Sí, India Estuvimos con mi hermano En 2022 Y fue realmente Surreal Un lugar que Que te da vuelta Al mundo Y la forma de ver el mundo Porque Las cosas que pasan Son realmente absurdas Para lo que estamos acostumbrados Y también te hace aprender Un montón Porque Un poco esto que hablaba antes De 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 las narrativas Uno por ahí Piensa Vive acá en Rosario Y piensa por ejemplo Que el fútbol Es extremadamente importante Y es lo único Y es verdad Y acá se vive así La gente piensa así Pero por ahí Va a otro lado Y No saben lo que es el fútbol No saben lo que es Central No saben lo que es Marco Ruben A ese punto No saben quizá quién es Messi Entonces Encontrar que Que hay un montón De otros De otras cosas Que son importantes Para gente En distintos lados También lo hacen a uno Disolver un poco el ego De que Lo que uno piensa Y lo que Lo que uno siente No es lo único En este mundo Y hay un montón De otras cosas Importantes Para otra gente Hay re lindos mensajes Chene Whatsapp Juan Cruz Que buen pibe Que buena educación Fuerza viejo Te mereces lo mejor Dice Claudia Por acá Gracias Claudia Un gran abrazo Para Juan Cruz Un crack Dentro y fuera de la cancha Dice Esteban Hay un audio Acá a ver Qué lindo Qué escuchar Futbolistas Que tienen Cierta formación Qué bueno Que haya gente Como Juan Ojalá El tiempo Le dé revancha Y que en Central Vuelva a tener lugar Porque Gente como él Necesitamos Siempre necesitamos Ahí está Ahí justo Estamos poniendo En streaming La imagen De tu carnet De Rosarín Buena Mira cómo tenía el pelo Qué culioso Me digo flogger Igual no era la época ¿Cómo es el 2010? 2010 dice Ahora te hemos Estamos mejorando Un poco En cuanto a La formación De los chicos En cuanto a Cómo los educamos Y eso Cómo lo Me quedé con el mensaje Que te mandaba recién el oyente Que decía Qué bueno escuchar A un futbolista Que esté tan formado Como Juan ¿Crees que hay En eso Una superación O estamos Atrasados todavía? Yo creo que En varias cosas Se va mejorando Por ejemplo En las pensiones Sé que cada vez hay Hay más profesionalización Hay más atención A lo que es Lo psicológico A la formación Mucha más preocupación Por Porque los chicos Terminen el colegio Creo que los clubes En eso están Cada vez más comprometidos Y es super importante Además también De la formación deportiva Que cada vez crece más Yo me acuerdo por ahí O sea ahora voy a ver a veces A chicos de 10, 11 años Y veo que tienen Muchísimos conceptos Saben un montón de cosas Que por ahí nosotros En esa época No teníamos Y bueno Es super importante Juan Cruz Bueno ¿Cómo sigue tu día? Ponele Hoy viernes ¿Cómo es? Bueno Iba a ir al cine Con mi hermana A la tardecita Seguramente Capable Descanso un rato Y bueno Tranqui Hoy un día tranqui Un saludo grande Para Juan Cruz Y a su viejo Que fue Mi ET Gran parte De mi carrera Dice Farid Por acá Mirá Mándame Tuvieron los agresos Seguramente Sí Mi viejo Fue coordinador de central También muchos años De infantiles Ahora está trabajando En Unión de Álvarez Y a Farid Lo dirigió En la diur Ahí va Mirá Con mis amigas del club Tenemos una premisa Siempre del lado Juan Cruz Comar de la Villa Acá dicen Luche y vuelva Guerrero Dicen también En Youtube Tenés una foto muy linda En tu Instagram Con Fatu Cuando eras chico Y él estaba Dando sus primeros Pasos en central Y ahora compartís con él Yo Estuve en la cancha Cubriendo el partido Cuando bueno Salieron campeones Y demás Y los vi muy cerca Son Son bastante amigos ¿No? Sí, sí Me llevo muy bien con Fatu Como te digo Con muchos de mis compañeros Del plantel Pero con Fatu También compartimos Varias cosas Nos gustan los dos Muchos capuzotos Y saboridos Así que Compartimos un poco El humor Acá somos team capuzotos Nos reímos juntos Hacemos chistes boludos Uno más boludo que el otro Nos superamos Por ver quién Quién es más boludo Haciendo Distintos tipos De chistes Y bueno Sí nos llevamos Música Comparten también Acá cuando estuvo Dijo que le gustaba mucho El rock nacional Sí, a Fatu también Sí, le gustan Las pastillas del abuelo Cielo raso Que también Maradoniano también Bueno, así tuve la suerte De compartir con el tío En gimnasia Le preguntabas Tipo, a ver Contame Contame Sí, el Fatu solo El solo Te muestras los audios Todos también Así que Tiene muchas también En falta Que nos reventó El viejo halcón Cuando lo mandamos a comer Terminala Claro, vino Se terminó el canje Vino varias veces Se terminó el canje El viejo halcón Hay que aprovechar Qué grande Ay Dios Bueno, Juan Cruz Nada, gracias Por este ratito Y nada En serio Gracias por la onda Y te deseamos Una recontra recuperación Sí Yo quería hacerte una última Que es un tema Que por ahí No se habla tanto Y vos creo que Tenés el vuelo Como para responder La homosexualidad En el fútbol Que es un tema Que siempre ha estado Bastante tapado Bueno, con los años Se ha mejorado Pero muy poquito Muy poquito Es algo que se Que se charla Entre compañeros Por ahí De dar lugar A que se puedan Dar este tipo De cuestiones No sé No me imagino Ni cómo abarcarlo Pero ¿Te parece que es algo Que todavía no Hemos progresado en nada? No, creo que no hemos Progresado en nada Pienso igual que vos Que sería muy difícil De tratar No están dados Los espacios Ni las situaciones Para avanzar en eso Porque Bueno, todavía Siguen persistiendo Las conductas Ahí súper Homofóbicas Así que Es bastante Jodido en ese sentido Yo Digo un poco Lo que El monito Vargas Manifestó En algún momento Que estadísticamente Es imposible Que no haya jugadores Homosexuales En el fútbol El tema Que también entiendo Que Quien lo sea Es súper complejo Atravesar toda esa situación Y es un deseo Que capaz Que uno prefiere evitar Claro Y ligas en las que Te gustaría jugar Por ahí Que no sean La Argentina Si en algún momento Te vas a jugar A otro país Te he escuchado hablar De algunas Que se asemejan Un poco En cuanto a las hinchadas Siguen siendo esas Grecia Creo que habías dicho Y alguna otra más Creo que cualquiera Puede tener su encanto A mí el tema De la atmósfera O del ambiente Me parece Súper interesante No me gustaría Por ahí Jugar en un lugar Donde A nadie le importa El fútbol Y no va gente a la cancha Ni no le importa El resultado No, no Creo que no No me movilizaría Eso Pero sí Súper abierto Creo que Cualquiera tiene Tiene su encanto A mí me Me llama la atención Porque Puedes escuchar A Juan Con esa tranquilidad Y sin embargo Le gusta la euforia El ego La pelota de vida Fuerte ahí Después mete la cabeza Para trabar No tiene problema Un cruce fuerte Viste que a veces En algunos deportes Hacen la pregunta Que dicen Que te define Que es ¿Qué preferís? ¿Gol para el campeonato? O O sacarla en la línea Y salimos campeones No, gol para el campeonato Porque además soy defensor Hago pocos goles Los defensores tenemos Más complicaciones para eso Un gol es un gole Un gol Hace que la gente se abra Hace que la gente sea feliz Entonces El gol es un gole Que folclore Un gol es un fenómeno Inexplicable Hace que la gente Se abraza en su casa Hace que la gente Haga una avalancha Es una locura Es increíble La verdad Lo escuchaste a Zupulini Después del partido Ayer De Racing Que habló un poco De todo Lo que Lo que implicaba Para él Racing De la mujer Que le llevaba el té En la pensión De La gente de seguridad Bueno Todo un mensaje Como muy Muy calio Ahora se lo voy a pasar A Nachito Para que Para que lo pongamos Porque creo que Te podés llegar a sentir Bastante ¿Qué fue? ¿Después de que ganaron ayer? Después de que ganaron ayer Con Juanfer Con Juanfer Fede Mecur Te llevo Juanfer Joderazo Pero para mí El mejor del fútbol argentino ¿Pero qué? No, no Pero este me curte Y me dice Te subiste tarde Se enamora De la gente tarde Pero el prime time De Juanfer Ya pasó No, no No, no Es buenísimo No, no Decíamos como que Fue otro momento El prime time Pero para mí Hoy en día Puede ser Pero tiene unos destellos Increíbles Ya me quedó dos goles Sí Hizo el gol Muy importante De la historia Bueno Después también Siempre que entra Descena un montón de cosas Para mí es un jugadorazo A ver Está acá lo que decía Fede Lo escuchamos Muy emocionante Para mí Racing Es muy importante Como vos lo dijiste recién Yo me crié en el Tita Matiusi Para mí Racing Es el utilero Que me esperaba Que me busque mi papá El padre De la categoría Que me daba el té O el mate cocido La madre que traía La factura Del día anterior Que sobraba El compañero Que me esperaba El seguridad Que lo recién no veo Que esperaba A que llegara mi papá Porque se hacía de noche Para mí Racing Es la gente Que me ha acompañado de chico La gente de la pensión Que me daba de comer La gente de la Trafi Que me llevaba y me traía Al colegio Que me llevaba y me traía Hasta a mi casa Algunas veces Para mí Racing Es toda esa gente Que me cuidó Me educó Y me enseñó Muchísimas cosas Y toda esa gente Seguramente alguna Debe estar acá Alguna la vi Otra Habrá venido al estadio Y yo se lo agradezco De corazón Porque hoy estoy cumpliendo Un gran sueño Quiero jugar una final Con Racing Gracias a Gustavo Que también me Me dio la bala A traer Me dio el ok Para que yo pueda Estar hoy acá Y soy un agradecido Ahí estaba lo que decía Bueno coincido Creo que un club Aquí en Argentina Tiene un significado Quizá mucho más grande Que en otros lados Nosotros en muchos casos Lo reemplazamos Casi a una religión Viste Es el lugar De encuentro Donde uno Se hace amigo Conoce gente Se siente movilizado Les genera un montón de cosas Y bueno Por eso Se genera lo que se genera En Argentina La pasión Que tiene En este caso A Zuculini Como jugador Pero también A los hinchas Entonces Súper lindo Y bueno Ojalá que le vaya súper bien ¿Y vos te acordás de eso De vez en cuando? Sí De todo eso Que narraba Zuculini Sí Sin duda Porque viste Que en la vorágine Uno por ahí Le mete En la vorágine Que tienen ustedes Más todavía Con la adrenalina Con la exigencia Todo Con que estoy en un equipo Estoy en otro Etcétera A lo mejor decir Che ¿Qué pasó acá? Yo creo que por momentos Uno tampoco puede estar Todo el tiempo Pensando A ver Yo no sé Tenía 10 años Y me iban a decir Que iba a jugar En la primera central Y no lo hubiera podido creer Hubiera No sé Firmado con la sangre En mi brazo Pero después Tampoco puede estar Todo el tiempo Pensando Uy sí Qué agradecido Que soy Que se me dio No Obviamente Que está bueno De vez en cuando Pensarlo Recordarlo Valorarlo Pero También hay que seguir Adelante Y seguir poniéndose Objetivos Y tratando De crecer Y tener logros A ver Perdón Nica Hay un audio Bueno Yo soy lepra Pero Este pibe Juan Cruz Me hizo cambiar Una vez El pensamiento Le vi en un video Que cuando estaba Con sus amigos Que se reían O se burlaban De gente Vestida de tipo anime Algo así Que pasaban Y como que Algo así Él le dice No te viste Disfrazado De jugador De fútbol Claro La verdad Mucha razón Ah bueno Es un poco Tendencia Este video Lo que decía Era Lo que digo Yo siempre De esto De los relatos Y también De ser comprensivo Con eso Quizá acá Es Bueno No sé si vale la pena Repetir la vuelta Pero decía Que si Lo he visto No sé La otra vez Estuve por Buenos Aires Y también Los vi A los otakus En el jardín japonés Y realmente Me parecía espectacular Era gente que Un domingo Puede disfrazarse Pintarse Entregarse Completamente Para la ocasión Y charlar Y compartir con gente Y pasar un Un hermoso domingo Como así otras personas Lo pasarán Adentro de una cancha Y festejando Y arrasándose Con sus amigos Y esperando que Nosotros entremos Y ganemos Entonces Creo que En el respeto De 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 lo que hace Felia cada uno Está la La búsqueda De una De una mayor comprensión Claro ¿Qué es lo que tenés Tatuado en el brazo De tantos colores? Este es un tatuaje Que nos hicimos Con mi hermano Cuando estuvimos En Perú y Bolivia Que es un símbolo Inca Y que también Representa El respeto A los pueblos originarios Mirá Hermoso Pongo un audio más A ver No me gusta No me gusta el fútbol No soy de mirar El fútbol Pero escuchando Este reportaje La verdad Que me empieza a interesar Porque qué lindo Es escuchar A gente educada Que se dedica al deporte Pero desde otro lugar La verdad Que admirable Felicitaciones Para este chico Porque la verdad Que me encantaría Que todos sean así Bueno Muchas gracias Un ejemplo Muchas gracias ¿Cómo se llama? Erika Ah Erika Muchas gracias Erika Mirá En streaming también Hay un montón de mensajes Y hay una pregunta Que dice Tengo una pregunta Para Juan Cruz Siempre jugó de defensa Nunca quiso ser Un 9 de área Por la altura Sí Es muy chico jugaba Pero después Viste Te van tirando para atrás Porque si no sos bueno Te van tirando para atrás Hasta que te metes Si sos alto Juegás de central Si sos más bajito Juegás de lateral Es así ¿1.90 me dijo Como menos? 1.90 sí Claro Podés Bueno Pero defensor Yendo a cabecear En el córner Ya está Era así Sí No salís Delantero Defensor Barquero Sí Sí Ahí está mandando Muchos mensajes Bueno Otro que también Está mandando acá Una que Una de las últimas Digo Así no te volvemos tan loco Que leía que vos decías Que Que no te gustaba tanto O no estabas tan a favor De que los equipos Salgan juntos a la cancha Algo así puede ser Ah sí No me gusta para nada Creo que hay un montón De cosas que Lamentablemente En Sudamérica Y en Argentina Copiamos de Europa Que son Las que están A mi gusto Que nos despersonalizan Que nos quitan Nuestra identidad Así como hay cosas Que funcionan muy bien Y está buena Copiar Hay otras que Que no Para nada A mi como jugador Me encantaba O como hincha también Me encantaba Que el alcanza pelota Empiece a agitar Los brazos Avisando que iba a entrar La explosión La explosión Yo veo que También la gente No sabe en qué momento Tirar los papelitos Y cuando se asoman Y cuando ya entran Con los árbitros Y los rivales Es como que No se genera Ese momento especial Del recibimiento Que para mi Era hermoso Y también cuando jugaba Visitante Era lindo También se estira un poco La hostilidad El silbido Me acuerdo También cuando era hincha Y veía que El túnel del rival Se empezaba a pisotear Con todos los rivales Que no entraban bien En ese túnel Y cuando por fin salían Caía toda la silbatina También como jugador Después lo vi Y es súper lindo Es emotivo Es Te moviliza Estar en un territorio Hostil Donde querés ganar Claro Y es una pena La verdad Que una lástima A ver Paso dos mensajes No me gusta para nada El fútbol Coincido con la Con la oyente Que llamó anteriormente Para que mande el audio Y también Muy interesante La cultura De este muchacho Que tiene Podría ser uno De los encuaces Tranquilamente Un saludo grande Para todos Bueno Columnista Ahí de secuaces Pablo se llama Bueno Pablo Muchas gracias Acá hay una Una silla vacía Así que Literal Te podés sumar Tranquilamente Y vamos con una más Saludo grande A Comar Ojalá que se recupere Pronto de De lo que tuvo que pasar Hace poquito Y que Vuelva a jugar en Central Loco Si él quiere jugar en Central Y sobre todo Para jugar en Central Después nosotros Terminamos trayendo A cada uno Que no tiene ni gana De venir Y le pagamos una fortuna Así que Juan Cruz Las puertas abiertas Muchísimas gracias La que hiciste Fue épica La de irte a correr solo Fue medio como la Vos sabés muy bien La historia De Poi Y creo que fue Medio parecida Cuando Poi no quiso jugar En la selección Y se fue a la isla Sí, sí, la recuerdo Sí, bueno Naturalmente se dio así Obviamente Poi Poi No te preguntamos por salud mental Y fútbol ¿Cómo ves ese tema? ¿Crees que también estamos atrasados? ¿O se está haciendo un camino? Creo que estamos mejorando Rápidamente El hecho de tener referentes Como por ejemplo El Dibu Que después de salir campeón del mundo Manifieste lo importante que fue para él Y lo que sigue siendo para él Tener el acompañamiento de un psicólogo Creo que rompió drásticamente barreras Porque antes había un prejuicio muy grande Con tener un psicólogo Creo que depende mucho hoy en día También del valor que le den las instituciones Yo creo que los cuerpos técnicos Y las instituciones tienen que darle valor y lugar A los psicólogos Para que uno vaya teniendo la confianza De manifestarse, de expresarse Y bueno, creo que es súper importante En el fútbol argentino Hemos tenido algunos episodios muy tristes Tanto en primera edición Como en categorías de inferiores Entonces es súper necesario Que se sigan abriendo esos espacios Viste que Dybala también reconoció Que cuando lo dejan afuera de la selección Él tuvo que empezar el psicólogo Y todo su entorno se lo decía Porque estaba como en un pozo depresivo Que no podía salir Sí, a mí me gusta la idea también Obviamente cuando uno se siente mal Por ahí es lo más natural Pero creo que en el fútbol Es necesario el acompañamiento todo el tiempo Porque hay una presión Una exigencia constante Una competencia extrema Todo el día contra uno mismo Contra el compañero por el puesto Contra los rivales Entonces mantenerse con objetivos claros Ya sea deportivo y no deportivo Me parece que es súper, súper necesario Juan Cruz A ver, me dice que vamos con el último hoy Ven para Mácame un segundito Que vamos con este Y no te juego Yo soy cero fútbol Pero cero No cero coma así Cero, cero, cero Hasta tengo un poquito de rechazo Pero Qué interesante es escuchar a este chico Loco, te felicito Sos un grosso Y me hiciste pensar Que el fútbol no es todo el conjunto Cerrado Está formado por personas También como vos Te felicito Un abrazo Bueno, sí Muy lindo mensaje Muchas gracias por las palabras Y la valoración Y el fútbol femenino ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que en algún momento Podemos tener O darle más importancia? Sí, yo creo que va creciendo En el último Mundial Creo que se le dio Muchísima importancia También en Yendo a lo más local Central tiene Newells también Sí, fui al último clásico Que se jugó en la cancha central Y había un montón de gente Muchísima gente También había Con mucho interés Yo percibí de parte Del plantel Masculino Fuimos de hecho varios Varios jugadores del partido Entonces Creo que esa Esa dinámica Ese interés Que se televise Que también Los clubes le den Le den importancia Va Va haciéndolo crecer Y es un espacio También muy lindo Para Para las chicas Que se lo van ganando Se lo han ganado Obviamente Que genere Que vaya esa gente No es porque Va porque sí Si fueron No sé Cinco mil personas Ese partido Es un crecimiento Impensado Hace quizás Die años atrás Así que Súper contento por eso Juan Cruz Antes del cierre Te voy a pedir Que te pidas una canción Una canción ¿Con cuál cerramos la nota? Vale todo Sí Y no le pongas Puedes pedir La banda te vas a ver Acá suena De toda Cualquier cosa Hermética Y cumbia Y electrónica Todo Cualquier cosa Bueno Ponemos una de científicos Sí Ponemos una de científicos A ver ¿Con cuál? ¿Con cuál entró científicos? Si no No conozco ¿Con cuál entró científicos? Ay no sé Lo matamos Mirá que le hicimos mil preguntas Pero esta durís No hay capitán si no hay marino No hay capitán si no hay marino El que más te costó marcar No te preguntamos Porque te preguntamos Juanfer dijo Por compañeros No Juanfer Me pasa un poco lejos Él me curte Me curte Porque yo soy team Juanfer A mí personalmente Me incomodan Los jugadores Que tienen mucha movilidad En su momento Recuerdo Uno de los más complejos Fue Lisandro López Jugador que está en Sarmiento Ahora Que fue ídolo Es ídolo de Racing Salió campeón Hace unos años Porque no Era un jugador Que no te daba referencias No es un jugador Que por ahí En el cuerpo Te vaya a ganar Pero es muy inteligente Para posicionarse Para desmarcarse Y bueno Eso es Muy difícil Y también habla muy bien De su comprensión De lo táctico En el fútbol Juan Cruz Gracias En serio Por haber venido Por este ratito Muchas gracias Gracias Por el trato El tiempo Y las preguntas Esperamos la columna Que arranca De lo que quiera De lo que quiera Gracias Totalmente 3 y 10 de la tarde Con Científicos del Palo Recomendado por él Juan Cruz Comar Jugador de Rosario Central Nosotros Hacemos una tanda